DJ, 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 Jersey Boy, Jersey Boy Se ha llegado el momento, chatita del alma de hablar Sin mentiras Espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente Yera que voy me acuerdo de ti Yera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Yera que voy Yera que voy Yera que voy Yera que voy ¿Cuánto puedo estar sin ti? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana Porque motivo te muestras infiel Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y dije, ya se voy, ya se voy Tengo el alma enamorada no ha más de pensar en corazón De soñarme noche a noche De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada no ha más de pensar en corazón Si me das toda tu vida Si me das toda tu vida yo te la doy también Y si no hay otro amor Porque mi corazón morirá Yo se voy Yo se voy, yo se voy Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle frío a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Vamos a negar que sufre el pecho mío Vamos a borrar de mi alma esta pasión Jersey Boy Jersey Boy Jersey Boy Jersey Boy Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hayo que hacer Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riqueza no quiero tener Ay si no he de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a la muerte Una espada es que ya no me quieres La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Si el destino te trajo hasta mi Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Jersey Boys He pensado en la vida Si tú me quisieras Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Navegando en los trenes del sur A una lindita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mi Y al poner la moneda en sus manos Y al poner la moneda en sus manos A la lindita por mal dije así Ay, indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Música 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 Música